Se queda en casa Repite series Acomoda cuadritos Repara muebles Chalinitas Te de lo que quieras Habla con la vecina por teléfono una hora Pero si se la cruzan el pasillo Palosanto ni en pedo Tirotea el delivery Colecciona tapitas Mucho tríceps Saca conclusiones Le pone nombre a las plantas Marta Joaquín Se queda en casa Se queda en casa Cuarentena Y cocina para freezer Mucho Lentejas Cositas con queso Llena todo el freezer y ahí queda La cuarentena